Así Sin que nada me entregues tú Yo mi alma te entregaré Así me sentirás a ti Unida como la piedra Y así en cada llanto mío Contigo vivirá mi ilusión Un turnoso infeliz El mundo reirá Y al tanto vuelo a ser noyó A ti me ligaré Y así me sentirás a ti Mi vida Y volvó acá por ti En la juventud Hacia la dominación mayor Sin que nada me entregues tú Yo mi alma te entregaré En la juventud En la juventud En la juventud Tú reirás Y al tanto vuelo a ser noyó A ti me ligaré Y al tanto vuelo a ser noyó Mi, mi Mi, mi Mi, mi Y al tanto vuelo a ser noyó Y al tanto vuelo a ser noyó A ti me ligare, y a ti con satanita, mi tira. A ti me ligare, y a ti con satanita, mi tira. Mi ligare, y a ti con satanita, mi tira.